¡Suscríbete al canal! Empresarios que giran en torno al sector TIG, al sector tecnológico y es importante ver como todos han hablado aquí en salas, en charlas, en conferencias sobre como la tecnología está cambiando los negocios para hacerlos más productivos y competitivos. Y la idea de este espacio es traer a varias personalidades, expertos y personas que con su conocimiento están transformando instituciones y están cambiando la manera de hacer las cosas en diferentes entidades y empresas. Todo apoyado con la tecnología, habilitado con la tecnología, porque sabemos ahora que la tecnología es un habilitador, no es el fin, no es a donde debemos llegar, sino el medio que nos permita conseguir muchas cosas. Y en este caso acercarnos mucho más a la transformación digital de las corporaciones y por qué no de Colombia como país y como ejemplo en la región. Y nos acompaña en este escenario que nos trae por cortesía de Punto Co Internet, el registrador de dominio colombiano aquí en Anticom 2019, a Felipe. Felipe Fonseca, él es el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura. Felipe, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Felipe, ¿qué hace un ministerio como el Ministerio de Agricultura aquí en Anticom? Bueno, el Ministerio de Agricultura y propiamente la UPRA, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, viene liderando la transformación digital del campo, la transformación digital de un sector muy importante para el país. El desarrollo rural agropecuario se presenta como uno de los principales desafíos, no sólo por la importancia que tiene la producción de alimentos, sino porque la población rural tiene las principales necesidades, de manera que la tecnología y el emprendimiento que a través de la UPRA venimos desarrollando, ha llenado un gran vacío en términos de gestión de información para la toma de decisiones. Bueno, Felipe, vemos un sector que, como bien dices, está transformándose. Colombia, pues, y expertos lo dicen, ha venido como un poco rezagada en términos de agricultura. Tristemente, nuestros campos, por diferentes razones, se han quedado en algunos casos vacíos y yo creo que es momento también de mirar hacia ese campo, hacia ese campo productivo y ver cómo, de cierta manera, le metemos tecnología. ¿Qué tecnologías están llegando al campo colombiano de la mano específicamente de ustedes? Bueno, para hacer más atractiva la inversión en el campo, para aprovechar ese potencial que Colombia tiene, la UPRA ha definido primero la frontera agrícola, esa cancha del sector en donde podemos jugárnosla por el desarrollo y por el emprendimiento. De manera que, dentro de esa cancha, 40 millones de hectáreas que han sido identificadas, corresponden aproximadamente al 35% del territorio continental, nos ha permitido, de la mano de los productores, de las asociaciones de productores, gremios y demás, determinar, según los requerimientos o las condiciones agroclimáticas, cuáles son las zonas aptas para más de 30 cultivos a nivel nacional. Y con las gobernaciones, con los departamentos o las secretarias de Agricultura, hemos identificado y priorizado alternativas productivas y hemos hecho evaluaciones también de tierras para que sus productores, en sus municipios, en las distintas veredas, puedan tomar mejores decisiones. Y desde el celular, y desde aplicaciones, y desde la página incluso, que es muy sencilla de acceder, conocer, por ejemplo, en un punto de interés, en una zona en particular donde quiera desarrollar un emprendimiento o un proyecto, ¿cuáles son las mejores alternativas productivas? Felipe, interesante, porque lo vemos como una oportunidad para muchos productores del campo, que quieren encontrar mejores alternativas. Alguien que tiene una parcela pequeña y dice, bueno, aquí que siembro aguacate, que está tan de moda y que están exportando, o lulo, o habichuelas. Entonces, ¿esto es tan real así? Y es para el agricultor pequeño, porque por lo general algunas de estas iniciativas benefician finalmente a grandes productores. Claro, los grandes productores tienen la capacidad de tener más acceso o mejor información para incluso determinar qué tipo de enmiendas o adecuaciones o cómo van a adaptar las condiciones de su tierra o de sus cultivos para que sean más productivos, cómo desarrollan distritos de riego, cómo permiten que el cultivo tenga un mejor acceso al agua. No así hay en algunas otras zonas, los productores tienen esa capacidad y ese acceso a la información. La información es un patrimonio público y la información agropecuaria debe estar al servicio justamente de la toma de decisiones en el campo. Por eso, la UPRA se ha dedicado, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, en disponer de toda la información, la información de entidades como el Instituto Geográfico Agustín Coasi, que tiene a cargo la generación de estudios de suelo. Que tiene un montón de información ahí, ¿no? Tenemos muchísima información, pero además servicios, servicios de información que traducen y que sintetizan esa información, que permiten accederla a través de, digamos, preguntas muy comunes. Es una pregunta que nos hacían, porque tenemos, no sé, casi 150 mapas de evaluación de tierras en todo el país, en distintos departamentos, cadenas agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas, pesqueras. Hemos hecho muchos ejercicios muy importantes. Pero la pregunta que nos hacían los productores o los campesinos era, todos están muy bien, pero yo quiero saber, es en mi finca, ¿qué puedo cultivar? Eso se lo resolvimos a través de una función, un botón que permite geolocalizar, ubicar su predio, incluso, y próximamente estaremos al aire, con la consulta de la matrícula inmobiliaria o la cédula catastral. Saber qué aptitud tiene, si es alta, media o baja, o si no es apta, incluso, algo que permite reducir esa incertidumbre jurídica de las inversiones del campo, y es qué tipo de área de reglamentación genera una restricción al uso, en dónde está prohibido cultivar, por ejemplo. Eso tenemos que saberlo y tenemos que tenerlo a la mano. Parques naturales, por ejemplo. Felipe, pues interesante, y lo que yo veo aquí como una oportunidad es que toda esta información que reposa en esos anales, en esas bases de datos importantes que tiene el gobierno, pues sacarle provecho y analizarla. Muchísimas gracias, pues, por traernos todas estas iniciativas aquí a Andicom 2019. Muchas gracias, un saludo a Iván y a todos. Bueno, Felipe trabaja en el Ministerio de Agricultura y encargado de iniciativas como esta, que le permite a cualquier agricultor en el campo georreferenciar, es decir, en un mapa, poner el punto donde queda su finca, no importa si es una gran extensión o si es una parcela pequeña, y esto le dice cómo o qué puede cultivar mejor. Entonces, muy interesante para esta tecnificación del campo. Vamos ahora con un video de más cosas que han sucedido en estos días de Andicom 2019.